Pero pues bueno, estamos llegando al final del podcast, este, sí, este es un, este, cortito, la verdad, es un, es algo de una hora, una hora de cacho, y pues bueno, este, ya para concluir, este, me gustaría oír sus conclusiones, ¿no? De que ustedes qué dirían que debería ser la película perfecta en plan, basada en algún videojuego o basada en el lore de algún videojuego, no pido ejemplos, no pido nada, digo para ustedes, en plan de, debe tener esto, 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 y tiene que ser puntual. ¿Y qué videojuegos, también me podrían decir qué videojuegos ustedes quisieran ver en la gran pantalla o de forma adaptada a una serie, este, de esa manera? Si quieren empezamos por ti, Recto, Recto, perdón. ¿Qué juego quisiera ver adaptada a la pantalla grande? O al serie, lo que sea. O sea, con todo lo que yo he dicho, es que la persona que está encargada de hacer el proyecto haya jugado los juegos, no sea un fanboy, porque si no, terminaría siendo un fanfic, y eso no está bien. O sea, que sea un, alguien que se interesa al menos por los juegos, conozca el material de origen, que sea alguien que le apasione su trabajo y que le den la libertad creativa que ocupa para hacerlo. Deja todo el presupuesto. En este mundo ideal, se le va a dar el presupuesto que se requiere. Entonces, diría que requiere eso, que conozca el material de origen, que le apasione lo que haga y que le den libertad creativa. Ahora, ¿qué quisiera que adaptasen? Ya lo dije antes, fue el, ok, lo que lo hicieran bien, pero algo nuevo, de videojuegos, quiera que adapten. Es que ahorita no quiero que adapten. Es que es el problema, ja. No quiero, ja. Tengo miedo. Pero en este mundo ideal, de que quiera que adapten algo. O sea, va a salir bien. Va a cumplir tus expectativas, o sea, vayamos a la utopía que el videojuego que tú quieras va a salir bien. O sea, no hay una chance, no hay chance de que salga mal, ja. Ok, ok. Me imagino el presupuesto de Rings of Power, sin los escritores de Rings of Power, sino con los que yo acabo de mencionar. Haciendo una historia precuela de cualquiera de los Dark Souls. Antes de que todo se fuera a la mierda. Ok. Y de Bloodborne incluido. Yarnam, antes de que todo se fuera a la mierda. Illium Lloyd, antes de que se fuera a la mierda. Lodrig, antes de que se fuera a la mierda. De Londor. Todas las ciudades que ya, digamos, están devastadas. Una precuela que me muestre ese mundo antes de que se lleve a la mierda. Y que la serie termine. Bueno, si es pedir mucho, ¿no? Pero que la serie terminase en que, por ejemplo, en el Dark Souls 1. La serie termine en que un ave va hacia el asilo de los no muertos. Y veo a un güey todo madreado en una celda. Y de repente cae un cadáver. Y se acaba. Eso es lo que me gustaría ver. Ah, la historia es piquísimo. Un cameo de chuso, ¿no? Un cameo de chuso. Estaría piquísimo. A ver, Charlie. Ah, pues yo, este... Siento que es difícil que se adapten los videojuegos. Así es que, pues, estoy agradecido de lo que se ha hecho últimamente. Siento que puede ser un buen inicio para la época de la adaptación de los videojuegos. Como ya fue con los superhéroes. Y que algún día le toque al anime. Espero que algún día le toque. Una adaptación buena del anime. Y para eso tendrían que hacer algo que están haciendo los videojuegos hoy en día. Que es eso. Respetar a la obra original. Digamos que darle su reconocimiento a lo que hizo un escritor con anterioridad. Como en The Last of Us. Que supieron valorar. Que dijeron, ok, si esta historia gustó, fue por algo y vamos a mantenerla. Y se dieron cuenta que fue así. Además de esto, que orienten bien su público. Que la gente sea capaz de ver a qué va dirigido. Porque, pues, por ejemplo, que se hace el estudio de mercado. Mario es para niños. La película tiene que ser para niños. No te vamos a meter aquí el lore y miles de cosas más. ¿Qué cosas quiero ver yo? A ver una. Hater oficial de Nintendo. Presidente de dicho club. Quiero que adapten Zelda. Por más hater que quiera pintarme ser. Siento que tal vez una serie animada. Algo de Zelda bien hecho. Incluso hasta si quieren un anime de Zelda bien hecho. Donde podamos ver a una celdita hermosa. Que sea una waifu. A mí me encantaría. Y otra que, pues, yo desde muy joven soñaba. Y que cada vez se ha ido entorpeciendo más el camino. Y es que me hagan un largometraje. De estos cortometrajes de Overwatch. Yo siempre lo he pedido. Siempre. ¿Ves tú el tráiler de Kiriko? Nuevo héroe. Dices, hermano, esto está genial. Dame media hora más de esto, por favor. Y nunca llega. Y de repente salen. ¿Qué denuncias de acoso? Que los quiere comprar a Xbox. Y salen miles de cosas más. Y se entorpece el camino. Entonces cada vez se ve más. Esperemos que Overwatch algún día tenga su arcane, ¿no? Ojalá. Y con esa animación que ya saben. Porque tampoco le pedimos que. La verdad yo no puedo hablar. Yo pido que sigan esta corriente de animación que siempre han tenido. Eso sería a mí mi sueño. Yo creo que una adaptación de Overwatch sería. Sería como que goto para ti. Y ahí me retiro. Bueno. Pues ahí lo tienen. Yo a la personal concurro contigo en Zelda. Solamente tengo un problema. Y no sé cómo me sentiría de escuchar por primera vez hablar Link. En plan hablar, vocalizar bien. Puede ser que no lo pongan a hablar. Igual y no. Estaría cagado. Porque hay partes en los celdas que como que Link quiere hablar. Y de repente lo interrumpen con algo, ¿sabes? En plan de no llega de hablar. Solo tiene como que la intención de decir algo. Y de repente cortamos hablar. Pero ahora sí que se ha hecho unos buenos ya. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Pero bueno. Es una coña. Por una parte Zelda. Y para pues no repetir el juego, sinceramente, yo estuve pensando un ratito aquí en lo mío. Y sinceramente me gustaría ver algo en plan... No es un videojuego per se, pero se me hace interesante ver algo dirigido por Kojima. En plan una película dirigida por Hideo Kojima. Que él quería ser cineasta desde un inicio. Que alguien... Que Guillermo del Toro le meta dinero. No sé. Ahí te va... Ya Sonic le dé su espacio. Ahí te va Kojima, ¿no? ¿Te imaginas un Sonic dirigido por Kojima? ¿Cómo? No, pero... Estaría... Matt Spickles en alguna forma. Matt Spickles. Sonic así. Y lo tira así. Nada, pero pues fuera broma. Este... Por ejemplo, Sifu. Es un videojuego que jugué recientemente. Me gustaría ver una adaptación de Sifu. Está muy, muy bueno. O sea, igual... ¿Con John Wick? Ajá, lo John Wick. O sea, no es una historia en plan de... Súper... Mucho lore. Muy profundo, ¿no? Es una historia de alguien que busca venganza. Y esa venganza, ¿cómo se consigue? Vergueándose medio mundo de por medio, ¿no? Quiero ver algo así. Igual dirigido por el de John Wick o quien sea. Una adaptación de Sifu se me haría perfecto y hermoso. Que Sifu ahorita en su DLC nuevo tiene hasta referencias a Matrix. Y se me hizo súper interesante, la verdad. Que Sifu ahorita en su rumor. Y ya es de muy bueno. Gracias por ver el video.